cambiar la bornera de un equipo inverter en caso de que esta bornera ya esté dañada y haya que reemplazarla completamente, bueno ya les explico lo primero que vamos a hacer es sacar este tornillo para colocar la bornera hacia adelante vamos a sacar ese tornillo y la bornera debe echarse hacia adelante para nosotros poder trabajar todos los terminales miren, aquí ya la tenemos más sencilla y ahí podemos hacer la sustitución vamos a sacar cable por cable, sacamos el cable por cable y vamos colocando en la misma posición de la bornera nueva por ejemplo voy a sacar este cable azul, como estos son terminales de seguridad si usted los ve acá este terminal hay que puyarlo y subirlo, ok? uno lo puya acá en el centro y lo sube y él sale sacamos este terminal y lo colocamos enseguida en la posición donde él va en la bornera que vamos a reemplazar ok? y así no nos equivocamos luego sacamos el otro terminal, este sería el neutro sacamos o línea 1 porque este aire es 220 si podemos observar acá este aire es 220, sacamos línea 1 y la colocamos en la bornera, sacamos línea 2, sacamos la tierra, vamos cambiando luego abajo tenemos que viene de la entrada de corriente viene la línea 1 alimentando con línea 2, ok? siempre medir voltaje primero acá, saber que ya los tacos o breakers ya están abajo y que no tenemos peligro de una electrocución, ok? sacamos línea 1, línea 2 y al mismo tiempo colocamos en la bornera estos cables que están acá ya vienen siendo la misma línea 1 y línea 2 pero que van subiendo también no, este línea 1 y línea 2 que están arriba van por este cable y van a alimentar allá a la unidad interna, ok? igualmente que la tierra, entonces estos tres cables de acá, línea 1, línea 2 y tierra van a ir a alimentar la unidad interna y el cable de acá del medio es la señal, ok? este cable es la señal que es la que falla y da el error ese ahí también en algunas ocasiones ok queridos amigos como pueden observar ya he cambiado la bornera completamente y aquí hay un detalle como pueden observar este cable marrón debería ir con este cable marrón que viene acá si seguimos la lógica de los cables pero esta bornera estaba, estaba el marrón estaba aquí como si fuera donde va el cable negro eso que quiere decir que allá en la unidad interna la persona que instaló este aire o el técnico que lo instaló colocó azul, marrón y negro en la unidad interna por lo tanto aquí también debería seguir azul, marrón y negro aunque no es lo correcto siempre que lo coloques igual tanto en la unidad interna como en la unidad externa o sea si usted intercambia colores acá tiene que intercambiar colores allá y tiene que ser lo mismo esto así está mal hecho por ese técnico porque él tuvo que haber seguido la lógica de los cables y haber colocado azul, negro y marrón acá, ok? pero ya yo al cambiar la bornera acá, si no voy a trabajar en la unidad interna yo tengo que seguir la misma lógica de los cables que él tenía porque si lo coloco como deberían ir los colores y allá en la unidad interna está diferente me va a arrojar un error, ok? bueno amigos aquí como pueden observar he colocado los pizacables y si yo intento jalar este cable no se me va a mover en absoluto mire, esto así tiene que quedar, ok? usted va a apretar hasta que se pise bien el cable pero si ya está bien pisado no siga apretando el tornillo porque va a partir la laminita está plástica, ok? y así que con que ya él no se tire hacia abajo, ya usted ya está haciendo su función así que déjelo hasta ahí y bueno ahí quedó ya la bornera cambiada y vamos a mandar a prender el equipo bueno amigos aquí como pueden observar ya prendí el equipo, ok? y ya tiene que empezar a enfriar acá, ahí ya empezó a enfriar, eso quiere decir que quedó perfecto ya toca colocarle la tapa y listo